all right hoy hemos sacado dos auténticos guitarrones para hablar sobre un tema vaya muy interesante como son las pastillas activas y las pasivas pero bueno antes de empezar me gustaría animaros a que le deis like al vídeo que comentéis y sobre todo que os suscribáis al canal para estar atentos de las novedades y además pues bueno nos ayudaréis un montón a crecer pues bueno chicos tal y como os comentaba tenemos dos auténticos guitarrones en primer lugar una gibson les Paul custom original con todos los componentes de serie con este look tan majestuoso que todos conocemos y después tenemos otra gibson les Paul custom pero bastante modificada con diferentes herrajes diferentes clavijeros y lo más importante diferentes pastillas y bueno teniendo pues estas dos guitarras aquí con nosotros nos da bastante juego para hablar sobre pastillas activas y pastillas pasivas que por cierto bueno es un tema del cual ya hablamos hará como un año y medio o así pero yo creo que vale la pena recuperar vídeos actualizarlos y bueno pues verlos con más lujo de detalle a nivel pues visual y a nivel sonoro que es también súper importante antes de empezar a hablar sobre pastillas activas y pasivas me gustaría empezar hablando sobre pues cómo funciona una pastilla de guitarra ya que todas funcionan de la misma manera las pastillas son conjuntos de imanes que lo que hacen es recoger las vibraciones de las cuerdas de la guitarra y transformarlas en energía eléctrica y después cuando pues llevamos esta energía eléctrica a nuestro amplificador pues obtenemos este sonido tan característico que todos conocemos y aquí viene la pregunta de oro que es mejor una pastilla pues pasiva o activa y la verdad que la respuesta es ninguna de ellas las dos son diferentes nos aportan cosas totalmente distintas y por lo tanto pues bueno ninguna es mejor que la otra si empezamos hablando sobre las pastillas activas pues hay que tener claro que no todas tienen esta estética tan agresiva y yo buscaba una estética pues metalera y por eso son de color negro mate y demás pero bueno hay diferentes marcas diferentes modelos dentro de cada marca y por ejemplo estas son negras pero después tenemos otros juegos por ejemplo yo que sea el james headfield signature vale que también son muy muy cañeras pero son cromadas por eso podemos conjuntarlas con pues bueno diferentes tipos de guitarras y demás dicho esto las pastillas activas necesitan pues una batería para funcionar ya que bueno si no tenemos conectada esta batería la guitarra no suena en absoluto esto es un punto negativo pero bueno hay que aprender a convivir con ello la vida útil de una batería más o menos pues que será pues aproximadamente de un año o así no por lo que al final hay que tener un poco de pues esto cuidado con estas cosillas hacer un poco de mantenimiento no excesivo porque tampoco hay que cambiarla pues cada semana no pero bueno sé conscientes de que pues tiene una vida útil y que pasada esta vida útil pues el sonido de la guitarra empeorará vale entonces recomendación pues lo que sé una vez cada seis meses o así pues yo la cambio y vaya no tengo ningún problema no entonces qué es lo que hace esta batería esta batería alimenta un pequeño preamplificador que está dentro de la guitarra el cual nos aporta pues un poco más de ganancia y bueno pues una señal mucho más grande de forma que este tipo de pastillas son ideales para tocar estilos extremos como por ejemplo el metal y después otra también cualidad que nos ofrecen es que realizan muy bien los agudos y los medios pero bueno sí que es cierto que esto tiene cosas buenas y cosas malas o sea al ser un preamplificador que comprime un poco la señal también pues hace que la dinámica se vea afectada de acuerdo y entonces cuando tocamos estilos como por ejemplo el blues el jazz que son estilos pues muy expresivos pues bueno tener unas pastillas que te saquen dinámica pues tampoco es lo suyo no pero bueno tampoco es un drama son pastillas con las que podemos tocar prácticamente de todo y después lo vamos a ver o sea vamos a tocar en limpio vamos a tocar metal y de hecho hay grupos muy cañeros como por ejemplo pues mirad los mismos metálica que tienen un sonido limpio pues espectacular vale o sea que al final para gustos los colores después si nos vamos a las pastillas pasivas pues vaya como os comentaba son muy pero que muy distintas ya que no necesitan una batería para funcionar por lo que al final pues vaya siempre 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 están ahí dando guerra y por lo tanto no alimentan ningún tipo de preamplificador no comprime la señal y son pastillas ideales para pues jugar con la dinámica de acuerdo o sea al final recogen con mayor fidelidad las vibraciones de las cuerdas de la guitarra y por lo tanto pues para tocar esos estilos que te comentaba como por ejemplo el blues el jazz estilos muy expresivos pues vaya son pastillas ideales al final son las más versátiles para tocar pop para tocar blues jazz rock rock metal lo que queramos y además también raza muy bien los graves y los medios por lo que al final el carácter de esta guitarra con pastillas pasivas y el de esta guitarra con pastillas activas pues vaya es muy distinto y lo bueno es que al ser guitarras construidas exactamente igual con las mismas maderas y demás pues vaya si las ponemos cara a cara en un té sonoro pues podremos ver con mayor exactitud cuáles son las diferencias sonoras vale que al final tenemos herrajes distintos en esta guitarra de acuerdo pero bueno al final nos podemos hacer una pequeña idea de por dónde van los tiros de cada una de las pastillas de acuerdo a mí me gustaría dejar claro que todo esto es muy subjetivo o sea al final está claro que las pastillas activas pues recortan un poco la dinámica que son pastillas más cañeras que las pastillas pasivas pues respetan más la expresividad y demás pero bueno yo creo que ambas pastillas pues son versátiles podemos tocar prácticamente lo que queramos yo he visto guitarristas de blues utilizando pastillas activas y sonaban también de escándalo porque lo que al final pues vaya tampoco es un drama y tampoco hay que hacer hierro de todo esto de acuerdo entonces nada vamos a conectar ambas guitarras a dos tipos de amplificadores un amplificador británico como es mi marshall jcm 2000 para tocar un poco en limpio y con un sonido pues así más rockero y después nos iremos a un amplificador high gain como es mi evh para tener un tono pues más metalero vale para que veáis pues cómo se desenvuelve cada una de estas pastillas qué diferencias podremos encontrar y demás yo creo que va a ser muy interesante pero os adelanto que las dos suenan tremendas tremendas conectadas a este tipo de amplificadores así que nada empezamos por el tono limpio y y y ¡Gracias! 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 Ya os digo, la verdad que ambas guitarras suenan muy bien, pero bueno, la guitarra, pues con pastillas pasivas, tiene, aparte de un volumen, pues algo inferior, no sé, más riqueza tonal en cuanto a los graves, en cuanto a los medios, tiene mucho más cuerpo, y por otro lado, las pastillas activas, pues bueno, se comportan de una forma totalmente distintas, ni mejor ni peor, simplemente distintas. Y ahora nos vamos al sonido más rockero, de la mano de nuestro Marshall JCM2000. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!